Es cierto, nosotros arrancamos el programa diciendo que hoy el equipo amarillo va a estar así en un día liberado porque los protagonistas son Rodrigo y Gustavo, quienes hoy van a estar peleando para no ir a la banca. Pero no podemos dejar pasar el hecho de que vos, Adrián, el día de ayer fuiste atacado por todo tu equipo porque según todos ellos no tuviste el coraje, no tuviste así las agallas para autonominarte. ¿Por qué lo que tanto tu equipo quiere que vos te autonomines y por qué vos no te autonominaste ayer? ¿Estás esperando otro momento? Hola, Caso. Hola, gente. Voy a esperar otro momento para ser nominado. Todos los hombres ya pasamos por nominación y me parece injusto que yo me autonomine siendo que yo no cometí errores hasta ahora y no estaría arriesgando mi pellejo por culpa de otras personas. En todo caso, Alan fue el último hombre que no fue nominado y por ende también fue nominado él. Otra cosa también, yo no sé por qué las mujeres que me criticaron, hablo de Joa, Marian y Patty, no votaron por mí en la autonominación y me estuvieron criticando en nota. Y yo no sé por qué no me votaron a mí, no sé si lo hicieron para quedar bien y malgastaron su voto. Justamente vos estás con Alan, estás también, Dani, con otra de las gladiadoras del equipo amarillo que pueden llegar a responder también porque es una muy buena consulta la que está haciendo el capitán. ¿Por qué votaron por otros gladiadores y no por Adrián para sumar votos si es que lo que querían era que él vaya a nominación? Pueden llegar a responder y queremos que respondan. Realmente hace tiempo estamos tratando de entender también la mecánica o la estrategia que está teniendo el equipo amarillo. Empecemos con Joa. Joa, ayer decías que querías que el capitán vaya nominado. Hace tiempo varias de tus compañeras también insisten en que él se tiene que autonominar, pero muchas de ellas, incluyéndote, eligieron votar por otro compañero. ¿Qué pasó? Hubo un acuerdo, finalmente dijeron, no, vamos a esperar nomás para nominarle al capitán en otro momento. Yo voté por el capitán, yo quería que él se vaya nominado. ¿Por qué? Porque se pasa haciendo el canchero, desafiándole al capitán del rojo. En los documentales dice, cuando tengas la oportunidad me voy a autonominar y vamos a ver quién es el mejor. ¿Y por qué ahora tenías la oportunidad? ¿Qué pasó, Adrián? ¿Tenés miedo otra vez al final? Joa, si tenemos que establecer algún criterio. O sea, estamos escuchando que tus compañeras, varias de ellas incluyéndote, quieren que el capitán Adrián vaya nominado. ¿Por qué? No está siendo un buen líder, no está compitiendo bien, está teniendo ese supuesto arreglo con el capitán de la Furia Roja. ¿Por qué? ¿Cuál es el principal motivo por el cual le quieren ver a Adrián en el bote negro? Se está agrandando mucho por la cinta de capitanía y no está demostrando eso. Y no sé por qué se pasa desafiándole a casi todos los competidores del equipo rojo y más todavía al capitán si no se va a poner, si no va a cerrarle su capitanía y no va a demostrar que realmente es capaz de ir nominado para ver quién es el mejor entre los dos capitanes. Bueno, también aquí Dani está Marian que particularmente fue una de las que no votó por Adrián y él reclamaba eso. Marian, ¿por qué no votaste por Adrián? Y la verdad que le di a él para que él se autonomine porque ya iban a estar empate Alan con Adrián, así para que él se... para ver si realmente se autonominaba. ¿Y lo que dicen tus compañeras, en este caso todas las que votaron por él, yoa y demás? Y la verdad que, chicas, la verdad que nosotras tenemos que ponernos más las pilas para poder hablar del capitán. Ah, vos decís que ustedes no están a la altura entonces del capitán. No digo eso, sino que tenemos que entrenar un poco más para no decir eso por el capitán. Bueno, ¿vos qué podés responder a eso? Ya te escuché diciendo, no sabe qué decir. ¿Cómo más le podés responder a Marian que hasta está diciendo que entre las chicas se tienen que juntar para contrarrestarte de alguna manera vos, que sos el capitán encima? Así mismo como lo dijo Marian, las chicas se tienen que poner las pilas porque prácticamente la gran mayoría de las competencias estamos perdiendo por su culpa. Y también quiero trocar otro tema. Ayer me puse triste, me dio pena la verdad, que nuestros gladiadores que fueron nominados ayer, tanto Franco como Alan, tuvieron que optar por elegirle a Raquel. Raquel, te felicito, ayer rendiste muy bien, se notó esa en la competencia. Pero es triste que nuestros compañeros tienen que acudir a alguien de la banca y no a ninguna gladiadora de nuestro equipo. Y conste que Franco preguntó, si es que alguien podía hacer la competencia tercera porque Raquel, cabe destacar que ella tuvo una lesión hace semanas atrás y se está recuperando. Capitán, Ailem, Ailem, Ailem. Y ninguna de las chicas quería competir, tenía miedo. Vos, Joa, te caíste, no querías competir porque la cagaste en la red la vez pasada y solo no tenés fuerza de brazos ni en pedo ya cruzar la red. Capitán, Capitán, ustedes mismos son los que no confían en nosotros, en nosotras. No confían totalmente. ¿Qué clase de equipo somos entonces? ¿Qué clase? Vos te pasás preocupándote por el rojo, no por nosotros, papá. Espera, ¿por el rojo como equipo o por una integrante del equipo rojo? Eso es lo que yo quiero saber porque tampoco vamos a meterle a todos los otros chicos en la misma bolsa siendo que hay, creo yo, ¿verdad? Un solo objetivo. Bueno, y acá, Joa me estaba haciendo nota bien con el dedito. ¿Cómo tomás el hecho de que el Capitán esté defendiendo y más que nada reconociendo la buena pasada de una ex integrante de la Furia Roja y no de ustedes? Normal, se está familiarizando. Te quiero decir una cosa, Adrián. ¿Cuántas chicas se fueron nominadas en la nominación de mujeres y cuántos hombres se fueron nominados en esta nominación? Hay diferencia, ¿verdad? En realidad, es toda nuestra culpa. ¿Estás seguro? Te pregunto. Acá Adrián está diciendo que sí, que está muy seguro. Y también está bueno hablar con Franco porque ayer, en el momento en el cual le dábamos la chance en la segunda y en la tercera competencia, a los chicos de poder hacer un cambio en su equipo, dieron la vuelta con Alan, le miraron a las chicas y yo recuerdo haber visto tu cara de decepción y de frustración porque sentiste que las chicas no te querían acompañar. ¿Pudiste hablar con ellas? ¿Hablaron de alguna manera? ¿Le preguntaste por qué hicieron eso? ¿Por qué no quisieron acompañarte ayer? Hoy en el entrenamiento justamente le dije a las compañeras eso, que ayer por qué no se animaron y primeramente luego me vino acá Pati Lupe y me dijo, yo no voy a competir por ustedes. Desde un principio ya no tenías que elegir. Desde un principio ya. ¿De qué sirve que vos en la segunda y la tercera competencia nos elijas? ¿No te gusta hacer segunda opción de repente? Confiamos más por Raquel, porque Raquel tuvo más garra y ella dio todo de ella por eso, porque nadie de ustedes iba a pasar la red. Franco, ustedes... Franco, Franco. No quiero hacer esta pregunta, un ratito, no quiero hacer esta pregunta solamente para vos, sino que también quisiera que me des una respuesta tuya, tuya y de parte de todo el equipo amarillo. ¿Ustedes no confían en las gladiadoras, en sus compañeras no confían? ¿Sienten que no dan la talla, que no están a la altura? Legalmente ahora me cuesta confiar por todas, porque, no sé, ayer por lo que me dijeron, yo siempre doy el 100%, bueno, espero que se pongan las pilas y se animen para cada competencia porque nos van a necesitar también. Esta semana es de nominación de mujeres y nos van a necesitar. También puedo hacer lo mismo, voy a estar ahí con los brazos cruzados mirándole y que ellos se maten acá convirtiendo. Bueno, Patilú está incendiada, quiere hablar... Se va a sacar a fónica, Patilú, de estos días, si estáis gritando así. A ver, ¿qué decías? Sos tremendo caradora, ni tu primera opción no fue una de tus compañeras, fue alguien de banca. Y ahora, cuando perdiste la segunda competencia, te desesperaste, Franco, y nos miraste con cara de que, por favor, por favor, pero por favor legalmente, date a joder, Franco. Yo en ningún momento me desesperé, yo estaba muy confiado y sé que voy a salir solo y contra aquel salí, moví con Alan. Porque yo iba a dar el 100. ¿Y yo qué? Yo no competí. Me iban a hacer perder ustedes la nominación. Franco, Marina, fue segunda opción. Si era por ustedes, yo iba a estar compitiendo todavía acá. A ver, Adrián, ¿quieres decir algo? Sí, para estas mujeres, digo, yo a Marian, Pati, por lo que estuvieron diciendo, porque siempre veo que están criticando y juzgando lo que yo digo. Hasta ahora no escuché en ningún docu que se estén quejando de mi rendimiento en competencia o cosas así. Todo el tiempo es que yo no puedo ser capitán, de que no soy bueno, que no soy bueno eligiendo, dando crítica. Así que cuídense ustedes, mujeres, porque esta semana les toca a ustedes. Así que métanle presión, concéntrese, porque ustedes van a ser nominados ahora. Bueno, y para calmar un poco este momento, si bien veo a Joa, también a Pati, que le están atacando mucho a Franco. Alan, yo sé que sos un tipo que no hablas mucho, pero cuando hablas, tiras la precisa. Cuando eligieron equipo ayer, ¿fue solamente Franco el que optó por Raquel? ¿O ustedes consensuaron quiénes iban a competir con ustedes como equipo? Yo mismo elegí a Raquel porque confíe en ella, porque ninguna de mis compañeras nos quisieron ayudar ahí. O sea, estás confirmando lo que dice Franco. Primero que nada, que no está conforme con el rendimiento de tus compañeras. Y segundo, que ellas se negaron a competir por ustedes. Exactamente. Yo le hice una seña a mis compañeras y nadie dijo nada. Y es cierto esto de que, al parecer, Marian dijo o dio a entender un gesto que ella quería que la nominen o que le llamen, pero ustedes entendieron lo contrario. Sí, exactamente. Bueno, al parecer, Alan Kass está también de acuerdo con Franco de que efectivamente las compañeras del equipo amarillo no quisieron competir a favor de esta dupla al día de ayer. Exacto. Y justamente me imagino, Franco, que una de las razones por las cuales también en la segunda y la tercera competencia no las eligieron a las chicas fue por el rendimiento de competencias pasadas. O sea, también ustedes así como que pensaron quién tiene fuerza, quién le va bien en esta última competencia y en base a eso dijeron, bueno, vamos a mantener nomás el equipo que elegimos. Sí, por eso, justamente. Por ende, las otras compañeras tienen fuerza como tiene Raquel. Raquel puso barra y pudo pasar la red. Y dio hasta el último de ellas. Eso sí, le agradezco muchísimo a todos. ¡Felicidades! Ok, bueno. ¿Quiénes son? Las chicas, las gladiadoras del equipo amarillo. ¿Le aplauden a quién? ¿A Franco o a Patti por su desenvolvimiento? Igual yo no quiero ir en contra de lo que está diciendo Patti Lu ni ninguno de los live. Ahora es porque todo es valero. Pero ojo que Raquel cuando fue a la banca fue porque fue una estrategia personal de datos que quedó en anonimato. Nunca supimos esa estrategia. Raquel tal vez no mereció ir a la banca y demostró que ayer demostró una muy buena tarde. Y también justamente en redes sociales también mucha gente, todas las fanaticadas, estuvo también poniéndose del lado de Raquel y validando el buen desenvolvimiento que tuvo ella ayer en competencia. ¿Tenés algo más que decir, Capitán? No, la verdad que no tengo más nada que decir. Solamente yo soy acá ahora la que más habla. Sol ya le bajó un poco las aguas. Así que concéntrate ahora. Voy a competir que Sol es la que más habla y la que menos aporta en competencias. Chicos, pueden volver ustedes a su búnker.